Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anitta, este es el canal de Anipils y lo primero, perdonad que el domingo pasado no hubo vídeo, pero bueno, me fue imposible porque estoy teniendo un montón de trabajo últimamente, estoy hasta arriba porque se han ido compañeras mías de la empresa entonces eso implica que yo tengo que asumir parte de ese trabajo, bueno, que tengo mucho trabajo y luego aparte el domingo pasado fue mi cumple, entonces bueno, estuve todo el fin de semana por ahí porque Sergio me regaló que sí un masaje, estuvimos por ahí, luego estuvimos cenando y bueno al final, entre unas cosas y otras, no paré en mi casa un minuto, o sea, el sábado es que no pasé por casa prácticamente simplemente para ducharme y cambiarme y el domingo pues prácticamente igual así que bueno, que eso, que perdonadme y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de favoritos que sé que os encantan y últimamente he estado probando un montón de cosas nuevas y tengo bastantes favoritos así que os los voy a enseñar, por cierto, no sé si veis a la Hanini que está ahí detrás que no le dejo subirse a la cama, pero bueno, es que ya me he colocado y ya no la voy a echar Hanu, ¿qué pasa? ¿que tú no puedes estar en la cama señora? bueno, pues nada, que ahí se queda que espero que la cámara no enfoque a la perra que a veces me pasa, a veces la cámara en vez de enfocarme a mí pues ha enfocado a los cactus que por cierto, los cactus de Ikea, los últimos que compré, llevan más de un año vivos me estoy portando súper bien con las plantas, últimamente no he matado ninguna empezamos con maquillaje, tengo pocas cositas, pero que cosas que me encantan voy a empezar con estos tres delineadores de Kiko, son para los labios y son ultra cremosos de hecho se llaman Creamy Color Comfort Lip Liner y son, como el nombre indica, muy muy cremosos me encantan, me los compré por casualidad, pasé a Kiko que hace un montón que no pasaba porque iba a comprarme un delineador en tono fucsia o algo así, un eyeliner y no se los vi, me los probé en la mano y me parecieron esos súper cremosos y dije voy a probarlos y me encantan, así que ya tengo tres no son muy ultra baratos para ser delineadores, creo que valían como 7 euros o algo así pero es que son geniales y te valen como pintalabios, vamos yo los uso de labial y luego ese día cuando me compré los delineadores, bueno también me compré alguna cosa más y me dieron un vale de descuento de 10 euros entonces pues he vuelto a Kiko y me he cogido el colorete más bonito del mundo que es que me encantó, lo llevo puesto ahora, no sé si lo veis y es precioso, bueno el packaging es una pasada, es una colección de edición limitada entonces si os gusta id a por él porque no sé cuánto va a estar el packaging por cierto como veis es monísimo, ha sido doradito, me gusta mucho pero es que además por dentro, bueno lleva espejito en la parte de arriba y bueno es este pedazo colorete gigante y es así como me recuerda muchísimo a los minerales de MAC tiene un brillo sutil pero no sé, queda precioso y me encanta, de hecho creo que de estos había 3 tonos o 4 y creo que me voy a ir a coger alguno más porque me gusta muchísimo por cierto todos los links de las cosas los dejaré en la cajita de información por si os gusta algo pues para que sepáis donde lo podéis conseguir y bueno voy a seguir con MAC que sabéis que me encanta y que ahí sí que compro mucho me enviaron este labial que llevo puesto que me encanta es que es súper bonito es el Patent Polish Lip Pencil y es en el tono ruby como veis es en formato jumbo me encanta el formato para echártelo deja un brillo increíble es súper fácil de poner y bueno para cambiar un poco que ya sabéis que me da más por los mates últimamente pero luego es verdad que me pongo uno de estos y ahora con el buen tiempo que voy poco maquillada llevo una BB Cream y poco más como que tener los labios así jugositos me gusta un montón así que enamorada estoy y ahora vamos a pasar a tratamiento vale tratamiento como no es verano ya por fin llegó el verano es que no me lo creo está estoy mirando que tengo aquí la piscina abierta y bueno ayer ya estuve en la piscina se me nota el moreno ¿no? no que eso que lo que venía a decir es que ha llegado el verano ya por fin bueno no oficialmente pero realmente ya hace 30 grados que ya está muy bien y pues os tengo que recomendar una crema solar como no importante poneros protección del 50 a ser posible y yo os voy a enseñar esta que me enviaron de Vichy me encanta es una crema facial con un factor de protección 50 luego también tiene efecto antiarrugas da elasticidad y luminosidad a la piel la verdad que según me según la probé no me gustó nada porque es bastante plastosa o sea quiero decir me hice un swatch en la mano y dije yo uy no sé yo si me va a gustar pero en cambio luego la echas en la piel o sea la textura me sigue sin gustar porque es plastosa pero la echas en la piel y al segundo se absorbe no se te queda nada grasienta nada pegajosa y te deja la piel súper súper luminosa el tema ya ante arrugas y elasticidad pues la llevo probando tres semanas o algo así o sea que pues tampoco es que tenga muchas arrugas así que de ese tema no os puedo decir como siempre pero bueno sí que tiene efecto anti edad y no sé me gusta mucho otra cosa que me enviaron y que me tiene enamorada es este spray para el pelo de Aveda es un spray para dar volumen para dar densidad al cabello me encanta yo tengo un problema con las cosas que dan volumen al cabello tipo champús en seco tipo lacas y tal o espumas y esto me parece que apelmazan mucho el cabello o sea le dan como textura pero no sé te lo dejan como no como sucio pero no sé como muy apelmazado muy muy tieso y eso no me ha gustado dir ese efecto y pensé que este spray iba a hacer lo mismo digo efectivamente dará volumen pero seguro que te lo deja así pegajoso pastoso no sé bueno las que hayáis probado el champú en seco sabéis ese efecto que hay gente que le encanta de hecho hay gente que se lava el pelo y se está champú en seco para conseguir ese efecto pero a mí no me gusta nada me gusta tener el pelo como suelto suave no sé no me gusta ese efecto eso sí con volumen entonces este spray te lo echas te lo tienes que echar cuando o sea cuando ya te has quitado lo típico que te pones una toalla en el pelo para quitarle un poco la humedad entonces ahí es cuando te lo echas te lo repartes por el cabello bien pues abriéndote mechones echándotelo por todas partes y luego ya pues te peinas el pelo para distribuirlo y da un montón de volumen de hecho me lo puse el sábado pasado para mi bueno me lo estoy poniendo ya todos los días pero me lo puse bastante cantidad el otro día para mi cumple y se me quedó el pelo lo llevé para un lado y se me quedó el pelo con un montón de volumen no sé me encanta bueno lo siguiente que os voy a enseñar no sé si visteis mi haul de cosmética japonesa todo lo que me compré en Japón que os dije que allí las japonesas un imprescindible son las lociones yo os conté que en España tampoco había visto muchas lociones de este tipo pues si las hay y de hecho me enviaron esta de Origins que ya llevo bastante gastada y porque me la he hecho a todas horas es que me encanta y bueno es una loción especial para pieles sensibles que lo que te hace es calmar la piel y pues hidratarla me la he hecho con un algodoncito después de eso de ducharme y de lavarme la cara y me encanta ya sabéis que yo salgo de cuando me ducho salgo de la ducha super roja porque tengo la piel muy sensible entonces entre el calor pues que te la lavas y tal siempre se me pone rojísima y con esto es verdad que me la calma un montón o sea me gusta incluso más que la que cogí en Japón así que estoy enamoradísima y bueno luego otra cosa mi siguiente favorito es algo que ya compro en cantidades industriales como veis por el tamaño del bote es este agua micelar de la Roche Posay me encanta me la enviaron por primera vez creo que el año pasado y desde entonces pues ya no sé los botes que llevo así que antes me compraba el formato mediano que creo que era el de 400 mililitros y ahora ya me compro el de 750 porque pues porque es genial es además también agua micelar para pieles sensibles y quita súper bien todo el maquillaje sin irritarte la piel me encanta y ya con este dispensador que te viene así que te lo echas en el algodoncillo y es súper fácil bueno mi siguiente favorito algo que me ha salvado la vida no lo tengo aquí porque es un cacharro bastante grande pero bueno ahora os lo enseño en vídeo y bueno es un purificador de aire es de la marca Xiaomi me lo mandaron de Gearbest que ya sabéis que de vez en cuando colaboro con ellos el cacharrito este me ha salvado la vida porque ya sabéis que como hace desde hace un año o dos soy alérgica a los gatos y bueno pues me pasaba la vida con mocos y desde que tengo el aparato la verdad es que lo noto bastante bueno antes de de pedírmelo ya había visto yo buenas reviews de gente con alergias con alergias tanto a animales como al polen como a ácaros bueno todo tipo de alergias entonces el purificador de aire como funciones directamente va cogiendo todo el aire de tu casa el aire que va con partículas de polen de ácaros de la proteína que da alergia en los animales todo esto que tú inhalas por la nariz y te da una reacción de la leche que es lo que te produce la alergia pues directamente todas esas partículas las pasan por el cacharrito y lo que sale es aire sin todo este tipo de partículas que te dan alergia lo he notado muchísimo lo pongo todo el día tampoco gasta mucha o sea quiero decir es eléctrico pero tampoco he notado que la factura de la electricidad me haya subido un montón como yo el de Xiaomi o Xiaomi la verdad es que no sé cómo se pronuncia bueno el que tengo yo en concreto es bastante grande porque quería algo potente dependiendo de los tamaños pues van a abarcar más metros cuadrados o menos como mi salón y la casa es bastante grande pues cogí un aparato aunque es un poco más armatoste pero el diseño es súper bonito y tampoco queda feo en el salón pero bueno lo que quería es eso que me limpiase bien en la casa de las partículas que me dan alergia y poder respirar además también lleva un filtro de carbono activo con lo cual aparte quita los malos olores de la casa o sea que estoy súper súper encantada os dejo el link al aparato en la cajita de información por si tenéis cualquier tipo de alergia de verdad que lo vais a notar muchísimo bueno siguiéndose con cosas random os voy a recomendar algo de comida nunca os recomiendo así nada de comida y me preguntáis un montón que como que os enseñe recetas y que como me cuido y tal bueno os voy a enseñar esta página web a la que yo pido comida llevo pidiendo comida más o menos un año y me salva la vida es una página web de tapers a domicilio se llama wetaka y bueno si sois fans de masterchef como yo que me he visto todas las temporadas y me encanta bueno he visto la de niño la de adulto la de celebrities todas me encanta pues esta es una empresa que la montó un chico que creo que estuvo en masterchef 2 me parece bueno uno que se llama Efren creo que era canario bueno que es canario y bueno este fue el chico que montó la empresa y no sé si lo vi en la tele o en algún artículo en internet eso que tenía en esta empresa que hacían tapers de chef y los mandaban a domicilio y como vi que el precio era bastante bueno los tapers suelen valer 4, 5, 6 euros pues dije lo voy a probar solemos pedir unos bueno tanto Sergio como yo unos 3 o 4 tapers por semana o sea los utilizamos para comer y él se los lleva al trabajo yo me los como aquí o si voy a la oficina también a veces me los llevo y bueno la comida está buenísima en serio yo no sé como lo hacen pero los arroces o sea habéis probado alguna vez o sea hacéis paella hoy la metéis en un tapers la coméis mañana recalentada y está hecha mierda ayer estaba tan buena la paella o el arroz que hice y hoy puede estar tan malo una vez recalentado pues yo no sé como ellos lo hacen que siempre el punto del arroz el punto de la pasta todo está perfecto como recién cocinado y bueno todo lo hacen con productos naturales es decir no es nada artificial es todo comida natural como la que te hace tu abuela en tu casa así que eso también es un plus que sabes que estás comiendo sano os voy a enseñar por cierto voy a la cocina a coger el tupper que tengo hoy uno de hecho que no me comí el jueves me parece bueno no sé esta semana no me he comido este tupper y me lo voy a comer hoy y os lo voy a enseñar como veis vienen así empaquetados viene el tupper por dentro y pues un cartoncito por fuera que te explica todo bueno el nombre del plato la cantidad de minutos que lo tenéis que meter en el microondas luego por detrás os vienen todos los ingredientes que lleva os vienen las calorías todo esto por dentro te viene un tuppercito así como veis viene envasado que esto lo abres lo metes en el microondas y ya está y bueno lo saqué por stories y me habéis preguntado un montón que como funcionaba simplemente tú pides bueno envían a toda España los tuppers aunque creo que tienen las cocinas en Madrid y en Barcelona pero los envían a toda España y y bueno como funciona tú pides el miércoles de la semana anterior o sea para la semana que viene yo pido este miércoles y en concreto esta semana se me ha olvidado pedir así que fail porque esta semana voy a tener que cocinar pero bueno pues eso pides el miércoles anterior todos los tuppers de la semana que viene nada más que decir ah bueno que a cada uno cuando pidáis os van a dar un código de descuento que bueno yo os dejo el mío por aquí y si usáis ese código os dan 10 euros a vosotros y 10 euros a mí para pedir vuestros tuppers así que los podéis probar porque con 10 euros os da para dos platos o sea que con este código pues directamente podéis probar dos platos y así ver si os gusta o no bueno por último os voy a recomendar tenía más cosas pero es que ya llevo grabando un montón y quería que este vídeo fuese corto vale os voy a recomendar una película que la vi el otro día es la nueva de Parque Jurásico Jurassic World me parece que se llama y me encantó bueno hasta aquí el vídeo de hoy haré un vídeo de favoritos próximamente porque me he dejado cosas sin contaros porque digo ya el vídeo es eterno y bueno que si os gustan los vídeos de favoritos no os olvidéis de dejarme un like dejadme en comentario vuestras recomendaciones de lo que sea que ya sabéis que siempre es algún montón de caso no os olvidéis de suscribiros por aquí abajo de darle a la campanita y nada más que tengáis una semana genial y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo besitos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!